Deme su bendición madre, no llore porque me voy Deme su bendición madre, no llore porque me voy Deme un abrazo mi viejo y encomiéndeme a Dios Los consejos que me ha dado, los llevo en el corazón Adiós hermanos queridos, yo muy pronto volveré Adiós todos mis amigos, nunca los olvidaré Adiós gente que me quiere, adiós mi pueblo también Voy a cruzar la frontera, para otras tierras me voy Donde todo es diferente, todo tiene otro color Para que nunca me olviden, les dejo mi corazón Un alto precio es el que tengo que pagar, lejos de aquellos a los que yo quiero más Un alto precio si un día quiero progresar, un precio lleno de tristeza y soledad Más por mi ausencia yo sé que ellos sufren más La virgencita me los tiene que cuidar Mi madre, mi madre siempre ha llorado Por mis hermanos, por mí Al despedirme mi padre, un fuerte abrazo me dio Y lloró como los hombres Pero también lloré yo Él, el que nunca había llorado Tuvo esta vez que llorar Y entre su llanto me dijo Yo quiero verlos llegar Aunque el precio sea muy alto Yo estoy dispuesto a pagar Un alto precio es el que tengo que pagar, lejos de aquellos a los que yo quiero más Un alto precio si un día quiero progresar, un precio lleno de tristeza y soledad Más por mi ausencia yo sé que ellos sufren más La virgencita me los tiene que cuidar